Mi nombre es Diana Maritza Puerto Guzmán y soy la hermana de Rubén Alejandro Puerto, identificado con número de cédula 8745-016, el cual se encuentra desaparecido desde el sábado 3 de octubre a las 8 y 30 en el barrio El Restrepo. Motivos, su carro fue ductado en las horas de la madrugada frente a su casa. De eso recibió una llamada y fue a buscar el carro al Restrepo. Desde las 8 y 30 no sabemos ni conocemos para verlo de él. Tiene su celular completamente apagado y no tenemos idea de dónde está. Si alguien sabe dónde se encuentra, lo ha visto o tiene alguna información que nos pueda llevar al indicio de él, se lo agradeceríamos. Su familia, sus hijos y todos los hermanos los estamos esperando en casa. Estamos muy preocupados, por favor. Su madre necesita ayuda para poder descansar en paz y saber que su hijo está bien y que vuelva a casa con nosotros. Por favor, les pido que me lo haya visto o algo, que por favor se me comunique. Él está con una chaqueta negra, pantalón azul oscuro, tenis blancos. Él usaba unas gafitas negras y una cachucha negra. Estoy desesperada, por favor. Cualquier información se puede comunicar a los números que ven acá. Gracias. 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 Gracias.